Hola, hola, queridas Terry Girls, querida comunidad, zafiros preciosas, candy fans, pues este es un pequeño anuncio solamente para hacerles saber a todas las que siguen el fic, el audio fic, versión audio fic de Lady Pecosa, la amante, porque me lo han estado preguntando demasiado, ya para que todo mundo lo sepa por si tiene dudas, porque ya me preguntan por el grupo, por mensaje privado, aquí en el canal no se diga, bueno, pues para que todos lo sepan, la amante va a seguir con sus publicaciones. La razón por la que no hemos subido capítulos es porque, como ya les había explicado en un comunicado que hice aquí en el canal, en la sección de noticias de comunidad, es que me quedé sin internet por lo de las tormentas que hubo en las semanas pasadas, que pasó por aquí lo del huracán Hanna, yo me quedé sin servicio telefónico ni de internet, así es que sigo exactamente igual, ya se hizo el reporte, pero pues como ustedes entenderán y comprenderán que la compañía que asiste aquí en México, que es casi en todo el territorio nacional, tiene muchos, muchos reportes así, precisamente por lo mismo, y lo único que nos toca pues es esperar, no hay más remedio más que esperar. Y también cuando comenzó el fic de Lady Pecosa, en el primer capítulo también explicamos la situación tan especial de este fic, si lo recuerdan. Entonces chicas, la amante aquí en el canal la vamos a terminar, yo ya hablé con Lady Pecosa, se va a acabar hasta el fin, con mucho entusiasmo, las dos estamos ansiosas de querer seguir compartiendo, porque bueno, quiero que lo sepan, yo tampoco no sé en qué va a acabar la historia, y pues estamos impacientes por saber, pero lo único que queremos pedirles Lady Pecosa y su servidora es que aguanten por favor un poquito más, en lo que sea posible vamos a seguir compartiendo los capítulos aquí, solamente por favor, tenganos mucha paciencia, síganos apoyando en las historias que ya están publicadas, en las que están por publicarse, en la nueva actividad de comentar el libro de la traducción al español, muchas gracias por sus comentarios, y todo lo que nos están poniendo, a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por estar aquí, y pues solamente pedirles eso, queridas chicas, queridos chicos, un poquito de paciencia en lo que Lady Pecosa y yo estamos en la logística de pasar los capítulos, porque ustedes no saben todo lo que tenemos que hacer, los últimos capítulos, híjole, fue bastante difícil poder pasarlos, y yo creo que ustedes lo saben, porque quienes la están siguiendo también por Wattpad, por allá pueden reiterar y dar fe de que allá también los está compartiendo muy despacio, por la misma razón, así es que es lo único que pedimos, un poquito de paciencia, vamos a llegar hasta el final, porque dijimos que íbamos a darle ese final a este fanfic, que como pueden ver, se nos está poniendo difícil, pero aún así lo vamos a terminar, agradezco a todos los que me siguen preguntando y a todas que por qué se detuvo, por qué esperó, bueno pues hay varias razones, ya se las expliqué, estamos tratando de coincidir Lady Pecosa y yo para poder estar pasando los capítulos, subirlos también es otra odisea, porque yo tengo que moverme de aquí de mi casa para subirlos, saben que todavía Coahuila está en semáforo rojo por la pandemia, así es que hay que tener mucho cuidado, pero aquí estamos al pie del cañón, tratando de traer lo más rápido posible la historia, y que bueno, pues ya estamos en el mes de agosto, también va a haber otra nueva historia, no importa cómo se ve, aquí vamos a estar al pie del cañón, esperando que todas ustedes y todos ustedes nos acompañen por el gran esfuerzo que vamos a hacer para traerles esta sana diversión, para que ustedes lo disfruten, agradecerles de sobremanera todo el cariño, todos los mensajes, el gracias por seguir escuchando las demás historias del canal, y pues nada, con mucho agradecimiento y pues echándole aquí todas las ganas, tanto Lady Pecosa como yo, estamos ahí en contacto, y queremos que sepan que el amante, la amante, va a llegar a su fin aquí en el canal de eso, no lo duden, y bueno, por ahora me despido, que tengan un hermoso mes de agosto, estamos en el mes de Ney Ligan, es su cumpleaños en los próximos días, así es que chicas, el bombón amargo está de manteles largos, así es que muchos besos a todas, abrazos, espero que estén muy muy bien, mi querida Miriam, preciosa, mi querida Liz, sé que pasan por momentos difíciles, ánimo chicas, ánimo todo nuestro cariño y nuestros pensamientos con ustedes, Dios las bendiga y que pronto encuentren esa recuperación que tanto anhelan, mi querida Alex, también hay en la Ciudad de México, besos, abrazos, nos vemos muy pronto en lo que viene aquí en su canal, Azul Zafiro Terry Fix con Otet, su servidora, besos, bye bye. Azul Zafiro Terry Fix con Otet